Gloria, 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 que es el cielo, que es el amor, que es el amor, que es el amor. Estimados hermanos, en esta segunda hora contemplamos ya el verbo en el momento de encarnarse, y que empieza su vida encarnado, Luisa dice pues que se siente llevada, transportada en su alma, en su imaginación, con su mente, dentro del seno purísimo de nuestra Madre Santísima y ya encuentra ahí a nuestro Señor encarnado, entonces contempla estupefacta ese misterio, el momento anterior era contemplarlo en el cielo, en su divinidad resplandeciente y al siguiente acto contemplarlo en esa estrechísima prisión del vientre purísimo de nuestra Madre, en su pequeñisísima humanidad recién creada, en ese instante también, dice en otro capítulo de Luisa más adelantado, que era como del tamaño de una almendra, o sea que en el momento de la encarnación, en ese fiat de la Santísima Virgen, que se une al fiat, un vitrino de Dios, de realizar la encarnación, con la potencia creadora, se crea la pequeñísima humanidad de nuestro Señor, de cinco gotas de la sangre que salen del corazón ardientísimo, de nuestra Madre Santísima, llenísima de amor, con esa materia, con esa sangre, forma la humanidad de nuestro Señor, perfectamente proporcionada, o sea la crea, la toma de María y la forma inmediatamente, con todos los miembros proporcionados del tamaño de una, aproximado de una almendra, y ahí adentro, inmediatamente se encarna la segunda persona de la Santísima Trinidad, que maravilla, pero a la vez que misterio tan sorprendente, de contemplarlo, decía yo, en el cielo inmensísimo, sin límites, y verlo aquí tan empequeñecido, tan reducido, tan estrechado, de contemplarlo, de contemplarlo en su luz, de la divinidad, resplandeciente, origen de todas las luces, que podemos imaginar, y aquí en la oscuridad, lo encuentra, contemplarlo en el cielo primero, donde todos los ángeles lo adoran, donde está lleno de todas las felicidades, y en el siguiente instante contemplarlo sufriendo, empezando su vida de sufrimientos inmensísimos, como dejando de un lado ese paraíso, bueno, lo llevaba dentro de él, porque nunca dejó de ser Dios, pero ahora asume también todo esto de aspecto del sufrimiento en su humanidad Santísima. Entonces, ese contraste tan terrible, tan tremendo, es lo que contemplamos en este segundo, segunda hora, y se entiende el exceso inmensísimo del amor divino, de llegar a estos grados. ¿Quién de nosotros estaría dispuesto a cambiar lo poco que tenemos, que no se puede comparar con Dios, y dejarlo de un lado, y empequeñecernos, sufrir y todo, de una manera inimaginable, por amor a Dios y por amor a los demás? Entonces, nuestro amor es muy limitado y muy pequeño en comparación del inmensísimo amor divino, no sólo del verbo, decíamos ayer, de la segunda persona, sino de la primera y de la tercera, también están ahí unidos, aunque toman la parte actuante, la segunda, pero están concurrentes las otras dos divinas personas, y quedan inseparablemente unidas al verbo. No es que se queden en el cielo y venga el verbo y se quede solo acá en la tierra, separado de Dios, no, porque son inseparables de las otras dos divinas personas, no. Pero ellos, el Padre y el Espíritu Santo, no son los que toman la humanidad, aunque están unidos al verbo, sino es sólo la segunda persona. Y por lo tanto, ellos no asumen en sufrimiento, sólo la segunda persona. Sí, ellos sólo concurren en toda esta obra que está realizando la segunda persona. Entonces, es un misterio increíble de amor hacia nosotros de parte de los tres. Y decíamos ayer, y cada uno según su oficio, por decirlo de una manera, su misión como persona, el Padre como Padre, queda dirigiendo todo, el Hijo actuando todo, la voluntad del Padre y el Espíritu Santo concurriendo en todo, con ese lazo amorosísimo. Entonces, al contemplar esto, ¿qué nos puede brotar? Fíjense, aquí antes de decirles qué actividad podemos hacer, pues esta reflexión también, cuando en la iglesia se conmemora el día de la encarnación, si nos fijamos, más bien se pone énfasis precisamente en el exterior. Es decir, en que el ángel se le presenta a la Santísima Virgen de parte de Dios, le manifiesta su voluntad y ella da su fiat. Pero en sí en sí, no se contempla tanto la encarnación del verbo, sino esa parte de la Santísima Virgen. O sea, digamos lo que podemos como humanos ver en el exterior. Pero lo que estaba pasando en el interior de la Virgen y en ese plano espiritual y divino, eso no se pone énfasis en contemplar eso. Y aquí, en esta segunda hora, nuestro Señor nos invita a contemplar el instante de la encarnación, el acto, bueno, más correctamente, el acto de la encarnación. De tal manera que podemos, aquí ya viene la actividad, ¿qué podemos hacer? Al ver, al contemplar ese amor inmensísimo, exceso, por eso se llama exceso de amor. O sea, ya no solo es un amor inmenso, sino es un exceso desbordante de amor que llega a no tener límites para nosotros. O sea, llega a un, se diría, a límites increíbles, pero más bien es a no tener límites de tan inmenso que es ese exceso de amor. Entonces, contemplar a nuestro Señor ahí encarnándose, pues nos debe de mover a corresponderle en amor, uniéndonos a su divina voluntad, para tomar, pues, un amor inmenso y corresponderle por nosotros y por todos, ese amor exuberante que tiene en ese acto de la encarnación. Y a partir de ahí, en toda su vida, en esos nueve meses que vamos a ir contemplando, todo lo que sufrió ahí, y en toda su vida, porque esto no fue un exceso de un momento, sino que duró toda su vida y sigue durando hasta ahora. Sigue desbordándose ese amor y lo podemos tomar. Entonces, vamos con nuestra alma, como Luisa, al vientre purísimo de nuestra madre, y ahí contemplar a Jesús y hacerle estos actos de amor, de agradecimiento a nombre de todos, de adoración. Es importantísimo hacerlo en el acto de la encarnación, y que sea extensivo a todos los instantes y actos de nuestro Señor ya encarnado, para irle dando una correspondencia completa, universal y al modo divino, y recibir a la vez ese amor divino de cada acto de nuestro Señor, empezando por el de la encarnación. Sí, son oraciones que, pues normalmente no hacemos, entonces, como ven, son profundas, pero sí hay que hacer esta actividad interior llena de amor a nuestro Señor. ¿Qué otro punto se ve en esta segunda hora? Después de contemplar ese cambio tan increíble, le dice la voz interior, ¿Ves cuánto te he amado? Ah, dame un lugar en tu corazón. O sea, a cambio, ¿qué pide? ¿Para qué vino? ¿Para qué hace ese exceso inmenso de amor? Para que le demos un lugar también en nuestro propio corazón. Y dice, ¿cómo? Quita todo lo que no es mío, y así me darás más facilidad para moverme y respirar. Jesús no puede vivir en nuestro interior, junto con otras cosas, con que nuestro corazón ame a más cosas y personas. Pues no, tenemos que quitar todos esos apegos, esos deseos humanos, esas ilusiones humanas, para poner en primer lugar, y se puede decir en único lugar, a Jesús, y darle todo el espacio que tengamos a Él, y en Él, a la vez, encontraremos a todos los demás, pero en Él, al modo divino. Entonces, ahí encontraremos a nuestros seres queridos, pero ya los amaremos en Jesús, por Jesús, y viendo lo espiritual, que es más importante. Ahí también nos encontraremos, pues nuestros planes, todo eso, pero mejor entregándoselos a Él, y que se haga la santísima voluntad de Él, en nuestra vida. Entonces, no es que nos vamos a quedar con nada, sino que nos pide, quitar todo eso, para que lo encontremos, de la mejor manera posible, que es, en Él, y en su santísima voluntad, de acuerdo, pues, a su voluntad. Entonces, es la mejor manera de encontrar y de ordenar todo nuestro interior. Nuestro interior me refiero a afectos, deseos, tendencias, pensamientos, inclinaciones, ilusiones, planes, sentimientos, todo eso, hay que irlo ordenando, a que todo esté siempre en primer lugar nuestro Señor. Entonces, eso es lo que hoy nos pide específicamente Él, quita todo lo que no es mío, y así me darás más facilidad para moverme y respirar. Continúa Luisa, mi corazón se deshacía, le pedía perdón, le prometía que quería ser toda suya, entonces aquí está, entonces nosotros también hay que hacer esa entrega total de todo nuestro ser, de todo nuestro interior, de toda nuestra vida y de toda nuestra voluntad, obviamente, inteligencia también, de toda nuestra inteligencia, memoria, todo a nuestro Señor. Esa nos está pidiendo que saquemos todo, pero que se lo entreguemos a Él, entregándole y consagrándole todo. Eso es lo que le dará facilidad para moverse y respirar, es decir, para desarrollar su vida en nosotros, libremente. Y continúa Luisa, me desahogaba en llanto. entonces, también aquí viene el arrepentimiento de las veces que no lo hemos hecho, que hemos sido ingratos también, que hemos estado apegados a otras cosas, que hemos antepuesto pues otras cosas, ¿no?, que a nuestro Señor. Dice, y lo digo para mi confusión, volvía a mis habituales defectos. Entonces, oh Jesús, cuán bueno has sido con esta miserable criatura. Este pensamiento nos haga también a nosotros ser más humildes. ¿Cuántas veces hemos recaído también nosotros en nuestros defectos que cada uno tenemos? y Jesús todo bueno nos sigue amando y nos sigue dando sus gracias para seguir creciendo en su divina voluntad, a pesar de eso. Entonces, esto nos haga pues más humildes ante nuestro Señor, o sea, tener esa actitud de humildad de que tanto le debemos a Él, tanto nos ha tenido paciencia, tanto nos ha tenido misericordia y amor y bondad. También hacernos más pequeños ante Él hasta llegar al anonadamiento, o sea, hacernos casi nada, nada, al anonadamiento de uno mismo para que Él tenga el espacio para que Él tenga el espacio de obrar, o sea, desarrollar su vida, es decir, Él no va a desarrollar su vida así como que aparte de nosotros, sino en nuestra vida, en nuestros actos. Él quiere obrar en nosotros y con nosotros. Para eso nos pide nuestra voluntad que se la demos y todo nuestro ser para que obremos juntos haciendo la misma cosa, o sea, la que Él quiere en nosotros junto con Él y con su misma voluntad y al modo de su misma voluntad. En fin, es un misterio que poco a poco y una vida que poco a poco se va a ir desarrollando en nosotros y que se pueda cumplir. Ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí y le podemos aumentar y yo que vivo también en Cristo, al modo de Cristo. entonces, que ésta sea la, pues las tareas de esta segunda hora de meditación que es el amor anonadado, el amor que se ha hecho nada, que se ha hecho tan pequeñito, tan, pues sí, la humildad perfecta también aquí cabría hablar de eso, de cómo sólo nuestro Señor está la verdadera humildad y nosotros tenemos que proponernos ser más humildes, o sea, estar más bien en nuestra propia nada, más que humildad nosotros tenemos que reconocer nuestra propia nada para poder darle el espacio a Él de obrar con su voluntad y con todos sus bienes en cada uno de nuestros actos, pues que así sea y que Jesús le demos ese espacio de estar viviendo en nosotros a partir de ahora o si ya venimos desde antes, pues tomar más conciencia de este compromiso que queremos desarrollar nuestra vida con nuestro Señor, Él lo quiere, entonces nada más se está esperando que nosotros hasta donde vamos queriendo nosotros, entonces todos hasta los niños pueden hacer ese ofrecimiento total y esa consagración total y llamar a Jesús a obrar en todo con nosotros, muy bien, pues que Dios nos bendiga a todos y vayamos ahí a darle nuestro amor, nuestros besos, nuestros abrazos a nuestro querido y amadísimo Jesús recién encarnado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!